¡Suscríbete al canal! 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 así que oye pues pues oye no me esperaba yo esto me han troleado muchísimo no es la lana me han troleado ya tengo un título para el vídeo me han troleado pero muy fuerte además o sea han jugado con mis sentimientos ya pensaba que vamos a bueno no es la lana porque no es la lana tampoco sería cristal pero qué fuerte o sea han jugado conmigo como han querido bueno sea como fuere voy a dejar cosas voy a dejar esto por aquí bueno en realidad tenemos fuerza también voy a dejar esto aquí voy a dejar los dos ambils que parecen importantes faltan cuatro todavía esta que amos todo de momento sí que esta que amos todo tengo aquí más flechas pero no quiero gastar más de las que debería así que por eso no me las llevo a ver cosas que no me quiero llevar los patados estos pues bueno se pueden quedar ahí la verdad que me voy a poner esta y ya me voy con esto sí oh pues la espada de hierro la voy a dejar si veo que hay enemigos muy chetados vengo a por ella he cogido algo he cogido algo y no sé qué es creo que la carne de zombi por que se me ha stackeado vale del zombi anterior seguramente perfecto perfecto tenemos reston aquí pero vamos no creo que necesite restos para nada nada más aquí quiero subir la duración de algo de alguna poción porque no voy a poner ahora a hacer circuitos de reston sabéis vale pues seguimos subiendo eh y tan campantes en ese lado no he estado parece estar muy oscuro verdad es que es un poco más arriba todavía no he llegado a esa planta aquí no había nada no vale estoy estoy revisando checking aquí tenemos las un enderman esto tienes que venirte conmigo mierda no me he traído no debería usar esto pero bueno dónde está el enderman dónde están los endermans cuando los necesitas pensaba que era la columna esta pues nada no está el enderman me lo vuelvo a llevar evidentemente que es la única piedra que tenemos pues debería coger algún otro elemento de construcción creo que me voy a poner aquí ocho bloques y si luego no los necesito los puedo usar para hacer las antorchas directamente sabéis vale 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 nos bajamos vale 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 he visto varias zonas seguimos avanzando por las zonas eso mola eh voy a poner por aquí la frost trap y voy a pegarme aquí vale 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 Vale, me he dado la vuelta entera por todas partes, osea, nos vamos de aquí, jaja. Y ahora vemos que nos hemos dejado por detrás, aparte de 3.000 millones de muertes. Real podría pasar por aquí, ¿sabéis? Es que casi que me parece más seguro y todo, ¿sabes? Vale, lo mismo, vamos por aquí. Vale, hay creepers, y eso ha sido de spawn seguro. No, porque estoy disparando. ¿Porque qué? Me lo he puesto para este. Vale, tú, hostia, ¿eh? Había habido un momento de tensión, o dos, o varios momentos de tensión. Ahí está, el de creepers. Vale. Ilumino, 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 ilumino. Bueno, voy a poner por aquí esto. ¿Cómo? Vaya, me tenía que dar. Pues esto no me gusta el fire aspect. Bueno, así dura poco. Osea, está saliendo mucho esta. Me han venido por detrás. Es la sensación que tengo, ¿eh? ¿De dónde coño vienen estos, tío? Se entra por ahí, osea... Vale. El fire aspecto está bien si no te dan. Si te dan, ya suelo cantar. Vale, tenemos que tirar ahí la frost trap. Yo ahí no me acerco. No me gusta cómo se ve esto. Parece el ojete de alguien. Y no, no. Voy a romper este. No vaya a ser que también está aquí. No. Vale, tenemos más carbón. Oh, otro, 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 otro lingote, otro lingote. Uno más y tenemos, y tenemos, y tenemos cubo, ¿eh? Voy a coger esto. Porque así creo que voy a aprovechar para hacer la mesa de crafteo. ¿No estoy en el mejor sitio? Pues sí. Aquí se le ha colado un poco, ¿no? Este no debería estar ahí. Vale. Madre mía. Vale. Estamos. Voy a entrar por aquí a esto, ¿eh? Igual te castigan de alguna forma por entrar por este lado. Pero... hijo. Librería. Vale. Vale. Voy a entrar por aquí porque me parece como mucho más fácil entrar por aquí. ¡Qué cojas! ¡Por Dios! Ha explotado algo ahí. No sé ni dónde ha venido eso, ¿eh? No sé ni dónde ha venido eso, ¿eh? Ah, que había aquí un... ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! A ver... Estoy tocando mucha moral por aquí, ¿eh? A ver... Quiero pasar, coño. Se me está liando toparda, pero quiero pasar. Se me va a acabar la espada. Me ha acabado de dar cuenta. Vale. Vale, paso por aquí, por aquí... Por aquí... Por aquí... Vale. Al menos se ilumina un poco, yo que sé. Ven, ven. Ven. Vale. Tenemos ahí una araña que se va a quedar ahí. Vale, es que está el spawn ahí. Pues voy a aprovechar para quitarlo desde el otro lado, ¿eh? Vale. Voy a poner aquí un bloque. Tres... Vndo. ¿Cuárt, no está aquí? No sé de dónde coño están saliendo, pero de aquí no. Vndo. Uf. Es que me estoy metiendo por la mitad de todo el mundo, ¿sabes? Uf, tío, tú. El creeper este. No sé por qué no me ve. Que pone. Main library, down stairs, osea que hay planta debajo básicamente. Le he cerrado la puerta a la cara. Voy a ir por zonas, cerrando puertas. Vale, tenemos aquí un montón de librerías, eso está bien. Vale, voy a ir primero por aquí. Hay un creeper y un enderman. Y al enderman le puedo matar desde aquí. ¡Me cago en! Puto esqueleto de los cojones, ¿sabes dónde está el enderman? Pero estaba bien, lo he dicho yo, le voy a disparar. Y nos vamos a cabrear. Hay una mesita ahí, hay creepers por aquí. Detrás de esas quedas creepers, de verdad. Hijos de puta. El otro no me ha visto, así que voy a aprovechar para quitar el spawner. Ahora sí me ha visto. Pero me da tiempo. ¡Ajá! ¡Te jodes! Vale. Tenemos aquí otra araña que voy a matar. No sé por qué estaba engancha ahí. Vale, tenemos como una subida para arriba. Vamos a ver qué hay. Segunda planta. Ok. No hemos acabado con la primera, hay que recordar. Madre mía, aquí está el pandemonium. He visto enganchado. Vale, por ahí era la entrada. No me ha saltado la acción del pelo, en serio, tío. Oye, que da igual lo que... Tío, hay un montón de nitos arriba. De hecho, no sé si me estaréis escuchando. Voy a bajar un poco el sonido, porque ya me estoy quedando sordo en lo particular. Yo estoy muy sordo ahora mismo. Joder, el tío, es que lo tenía al 50%, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto me has pegado! Voy a comer. Estoy a mitad de vida. No debería entrar si estoy a mitad de vida, pero bueno. Aquí tenemos el spawner que estaba engendrando toda esa maraña de zombies. Unas puertas que acabo de cerrar. Ese zombie por algún motivo no me ha visto, lo cual está bien. Me voy a tener que hacer otro pico. Y antorchas. No tengo antorchas. Vale, pues es un buen momento. Yo creo que estoy bien aquí. No parece que haya peligro cerca. O al menos eso es lo que parece. Vale. Voy a tirar cosas. Pues voy a tirar este agujero. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Esto, bueno, porque lo puedo usar como bloques. La espalda está... está. Está aún. Aún está. Que es lo importante. Vamos a hacer así. Vale. Joder, es que me está quedando sordo. Ahora parece que está muy lejos. Hostia, me he hecho otra versión de crafteo, de verdad. Like. Primero, vamos a hacer las antorchas. Y segundo el pico. Y ahora sí. Mira, pues voy a coger esto para coger los palos. Voy a hacer así. Me voy a hacer una espada. Ne piedra. Ne recambio. Y me voy a hacer un pico nuevo. Vale. Cosas que puedo tirar. Esto lo puedo tirar. Esto lo puedo tirar. Esto lo puedo tirar. El palo este le tiro. Y poco más. Yo creo que el resto es útil a su medida. Salvo esto. Vale. Madre mía. Voy a subirme ahora un poco de volumen otra vez. Porque sí que es verdad que me acostumbro a jugar ahora con este volumen. Uy. Bueno. Uy. Se me ha cambiado ahí. No sé por qué. En bloques. Aunque sea para cerrar algo, ¿sabes? Madre mía. A la otra de la puerta hay uno, que es el que me ha dado. Vale. O sea, me han curtido aquí bien, ¿eh? Porque mira, es una habitación solo para joder, ¿sabes? O sea, típica habitación... Oye, ¿por qué vuelvo a tener esto? No lo sé. Lo voy a tirar. Joder, tío. Que no paro de coger algo siempre. Vale. Vamos para... Vamos para otro lado. Yo creo que no es inteligente subir ahora. Porque llevamos aquí un buen rato. Y hemos estado spawneando arriba la de Dios. O sea, arriba y abajo. Así que vamos a ir ahora para aquí, por ejemplo. Que no habremos spawneado tantísimo. Podemos limpiar esta zona. No sé dónde coño venía eso. Pero casi me daría, ¿eh? Este viene del agua. Vale. No he elegido bien el orden, ¿eh? Me da miedo que hay aquí algo, la verdad. No hay nada. Vale. Espada de piedra. Joder, sí que se me ha gastado rápido, ¿eh? Madre mía. Vale. Vamos a subir por aquí, por ejemplo. Hostia, tú. La torre, maldita. Llevo bastante rato sin disparar, así que tendré más... Vale. Por aquí, por aquí. Vale, quitamos esto. Esto por aquí. ¡Oh! Esmeralda. Perfecto. No me fío. Bueno, como me da igual porque me voy a ir. Bueno. Tenemos esmeralda. Vamos a dejar el lingote de hierro y la esmeralda. Y así hacemos despawnear eso y subimos para allá. Madre mía, madre mía, madre mía. Eh, por cierto. Momentín. Que estaba cerrando la esta para poder ver lo que yo he grabado. Bien, bien. 22 minutos. Vamos bien, vamos bien. Otra esmeralda hoy, ¿eh? Hemos conseguido los ambils y una esmeralda. Me gustaría conseguir todas las esmeraldas, la verdad. Bueno, supongo que es algo que todo el mundo intenta, ¿no? Vale. Ya sabemos que hacia la derecha tenemos una zona peligrosa con dos spawners de creepers. Que son muchos. Dos spawners... Para... Cuando llegues ya están... Ya... Uno, los he precargado ya. O sea, que ya no están precargados. Así que igual a la que volvamos... Ehm... Están por aquí. Vale. Ehm... Me tengo que llevar todo lo importante, yo creo. No sé. Vale, 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 vale. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy contento con el resultado. Tenemos otro lingote y otra esmeralda. Y creo que voy a cogerme esto de aquí. Y... Debería hacerme... De ponerme a hacer más. Pero ya lo voy a hacer ya fuera de cámara. Esto sí que está quedando. De flechas... Bueno, hemos conseguido algunas más. Hemos empezado el episodio con 17. Así que hemos conseguido dos más. Dijo, mientras perdía una flecha. Que no la he perdido porque está aquí. Y voló. Vale, 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 vale. Tenemos otras 39 flechas, ¿eh? Allí. Pero sí que es verdad que estoy gastando flechas. Pero bueno, es que es lo que hay. O sea... Prefiero no jugármela y gastar flechas. Y vamos, tampoco creo que sean muy difíciles de conseguir. O sea, puedo dejarme en cualquier punto de la historia. O sea, del juego. Me puede dejar un spawn. No lo suelo... No suelo explotar yo eso. Pero así que es verdad que lo puedo hacer. Puedo dejarme un... 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 Un spawn de esqueletos y farmear flechas. ¿Sabéis? Lo ilumino entero y ya está. De hecho, igual lo hago. Pero... Para tener flechas. Pero no me gusta, ¿sabes? Me gusta usar lo que voy consiguiendo. No me gusta farmear mucho. Salvo la comida y tal. Que eso sí que lo farmeo. Porque es necesario. Vale. Vamos a ir a la planta de arriba. De aquí. Y voy aquí. Y no al otro lado. Por el único motivo... De que... Aquí estamos. Vale. Espero que no haya el viso pandemonio. Porque también hay que bajar. Por eso voy aquí. Vale. Vale. Hay un spawner ahí. Voy a poner esto ahí. Vale. He perdido el gorro. Oh. He perdido el... El este. Qué pena. Vale. Pues... La parte de arriba conquistada. Casi. Ahí hay otro. Lo acabo de ver. Había. Vale. Y... Mira. Justo lo acabo de perder. ¿Y esto qué es? Protección y un breaking. Pues me lo voy a llevar. Porque están en las últimas el mío también. Mira. Bloques. Bloques. Esto es un stack del tirón. O sea que eso está muy bien. Eh... Y velocidad. Perfecto. Las de velocidad me interesan. Porque así me voy a ahorrar mucho tiempo. Vale. Pues hemos hecho lo de arriba. Vamos ahora abajo. Downstairs. Eso me da mucho miedo, eh. Siempre me da más vida bajar que subir. Por algún motivo. Porque estaba viendo yo ahí algo. Vale. Veamos. Aquí va a haber una esmeralda. Lo digo ya. No me... No me fío. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía que alguna de estas iba a ocurrir. Y luego estos sean silvestres. Por encima. O sea. Que hijos de puta. Se pueden quitar también con el arco los cuadros. Y así no te expones tanto. Pero bueno. Hostia. Todo el laberinto. Esto no. Bueno. Pues uno menos. Un creeper menos. Y ya está. Hostia todo. Esto es muy peligroso. Es un laberinto de creepers. Vale. Vamos bien. Estoy explorando del tirón mucho. Para que luego sea fácil. Estoy un poco desorientado ahora mismo. Ya sé dónde estoy. Vale. Tenemos que matar a estos dos creepers que hay aquí. Ese no me lo esperaba. Pero para nada. Hostia tú. O sea. No sé dónde ha venido ese tercer creeper. Pero me ha dejado. Pero me ha dejado. Guapo. Guapo. ¿De dónde coño salen tío? Claro. Es que pueden salir de cualquier lado. ¿Sabes? Vale. Eh. Tenemos aquí al zombie ese. Aquí había un spawn de creepers. No. Y quito la antorcha. Bueno. Explota pero lejos. No pasa nada. No, 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 no. Tengo que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Hostia tú mi vida. Me han dejado un corazón eh. Hostia. Los estos. Hostia los estos. Tengo que ir con esto. Si quiero pasarme eso. Espérate que todavía me matan eh. Tengo que recuperar la vida. Vamos a recuperar tranquilamente. Pero los Silverfish tú. Ponen Silverfish tío. O en este lleno de Silverfish. Con creepers tío. Que hijos de puta. A ver. Eh. Es que yo creo que es incluso más recomendable. Mira. Ya está. Eso me lo es cargo de un toque al menos. Vale. A ver. Regenérate por favor. Por dios. Eh. Vale. Hay que ir poco a poco. No puedo ir tan asado como he querido ir. O hacer esto. O hacer esto. Aquí había una de estas. Que voy a quitar. Otro de aquí. No. Esto es de zombies. Vale. Vale. Aquí hay creepers. Pero lo que voy a hacer. Está iluminado ya. Eso sí. Hostia. Tú pensaba que había pared ahí eh. Os lo juro. Si no me hubiera quitado esto. Vale. ¿Y eso qué es? Ah vale. Es solo iluminación. Ok. Se me puede estar liando muy parda por otros lados eh. Porque. Igual aquí hay algo. ¿Sabéis? No. Pero hay creepers por ahí eh. Hay unas escaleras por empezar. En mi vida no puede haber un creeper. Pero bueno. La espada de perdición contra los artrópodos viene aquí muy bien. Porque los creepers también son artrópodos. Así que. Vale. Por aquí hay mucho. O sea. Es como que va hacia la derecha el puz de este eh. Vale. 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 Vamos a comer. Que no estamos por vida aún. Vale. Yo voy a saltarme el laberinto. Lo siento mucho eh. Pero. Vale. 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 Nunca he puesto ahí un poco de antorchas. Por aquí también. Por aquí también. Por ahí también. Por aquí también. Para menos que no se me... Apaunen más de lo que ya hay. ¿Sabéis? Y... Me he quedado sin antorchas. Así que. Momento de retirarse. El chico ha estado ya. Momento de retirarse. No mucho. En plan, aquí. Tranquilamente. Estoy media salvo Vamos a hacernos más antorchas Uno y dos Por aquí, uno y dos Y hacemos así, así Así que tengo que tirar Libros voy a tirar Así Y esto aquí así Esto no lo quiero Esto tampoco lo quiero Esto tampoco lo quiero Es que se me viene a inventar bien caca, eh Se me han acabado las botas Tengo que hacer unas Me voy a cambiar también la pechera Porque la pechera esta está ya muerta Está aquí, así que la voy a tirar Y me voy a poner esta Voy a colocar esto por acá Y me voy a hacer un par de botas Mirad que se me había roto, ¿no? Sí Vale Ya está Voy a ir por este lado Hostia Hola Se va con la espada esta, eh Aguanto demasiado Vale Vale He acabado con la ráfaga de eso Que era lo complicado en realidad Vale Giro la cabeza, lo sé Tengo todavía la manía esa De girar la cabeza ¿Qué? ¿Esto parece a lana? No, creo que sea una lana, ¿no? No, no tiene pinta de ser una lana Tiene pinta de ser algo importante No una lana Joder, tú Lo que aguantaba ese Vale Parece que estamos más o menos seguros Voy a quitar Spawners Te voy a poner en mano otra hacha O sea, otra hacha Otra espada Vale ¿Y aquí qué hay? You will need a last Vale O sea, cosas que Vale O sea, que necesito Fiddle Falling Para la siguiente Por eso nos daban el Junque Vale, vale, vale Me lo llevo, eh O sea, no me juego a perdérmelo Es que ya creo que no me falta Casi nada De esta zona La verdad A ver No, la verdad es que ya está todo Casi todo mirado Falta quitar esto de aquí El Creeper este me ha visto Nada, tiempo a escapar Vale Vale Aquí hay otro Spawners de Creepers Vale, o sea que necesitábamos Fiddle Falling Por eso nos daban el Junque Vale Pues ya está Vale Hemos descubierto Que necesitábamos Fiddle Falling O sea que nos vas a tener que lanzar A algún lado O desde algún lado Vale Hasta luego Y Me pido con los Fiddle Falling Nos dan dos Lo cual me sorprende Supongo que es por si acaso Pierdes uno Pero es una gran ventaja Tener los Fiddle Falling De gratis Nos van a hacer saltar Y eso no me mola un pelo La verdad Y sin comentarios Igual nos dan unas Unas botas mejores Y igual con De cuero no me vale Para sobrevivir Vale O sea de momento Nos han dado Fiddle Falling Y Junque Lo cual quiere decir Que igual nos dan unas botas Con protección alta O unas botas Especiales Para ponerles eso Vale Vamos a ir por la Por la torre de los Creepers Ahora vamos a ir Hacia la derecha Vamos a dejarnos el centro Pues para El final Vengo a dejar esto Evidentísimamente Voy a dejar La cobesta No la puedo dejar Dejo esto Esto Y seguimos Uff Me queda poca comida Me puedo llevar algo de comida Aparte de esto Me puedo llevar No tenía yo panes Por algún lado No No tengo panes Yo que se Va Da igual Voy así Cuando se me acabe La comida Pues dejamos el episodio Y ya está ¿Sabéis? Total Llevamos ya 35 minutos O sea Joder El episodio va bien Me gustaría encontrar Otra esmeralda más Más o menos O pero al menos La lana Tío Porque todavía no la hemos visto Pensaba yo que sí Pero no O la lana El cristal Pero ya sabéis Es que me la acostumbre Ya Madre mía Tú, eh 44 niveles Y eso que he muerto una vez Si no Iríamos ya por 50 Fácil Pues sabéis que es exponencial Vale Vamos a A tener cuidado Bien, eh Ah Subimos por estas escaleritas Ya Me han explotado varios Creepers La verdad es que Ahí dentro Ha habido un momento Me queda un corazón, eh Que sí Parece una tontería Pero que ya sea un corazón Vale Tengo que ir Arriba directamente Recordemos Ángel Que estaba La torre de Creepers Esta La torre de Creepers Es muy 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 peligrosa Vale No es una torre de Creepers Es una torre de Esqueletos Y Creepers Vale Le he vuelto a hacer al revés Lo sé Soy consciente Podría tirarme aquí Y romper el suelo Igual le meto loco Pero no lo voy a hacer Lo que sí que igual hago es esto Y bajar por aquí Y poner la torre de sapilla Vale Vale No lo había visto Al chiquito Vale Necesito la espada, eh Aunque tengo varias en el inventario Así que No me digas ¿Esqueletos? Ah, pues no Zombies Oh, flechas Y dos espadas Que bien me vienen Porque no me apetece Ponerme a craftear La verdad Y, oh Comida Y más flechas Y otro pico Que bien, ¿no? Esto lo voy a dejar Porque tengo una Con protección Vale Vale, pues podemos Haga un pelínio de episodio Porque tenemos más comida He salido por aquí No debería, eh Porque ni siquiera Sé lo que había O sea, he hecho Salgo y ya está Puff Porque tengo una columna aquí Suerte que las construcciones No son planas Quería mirarse Hay pociones ahí Lo he visto, eh No os pongáis No os pongáis Tensos que lo he visto Pero aquí ya se volará Un poquito de la zona Antes de ponerme a abrir Inventarios de cosas Velocidad Me la voy a llevar Pero no sé qué dejar Esto Vale, 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 vale Hay un Corrupted Chill Esto es una ventanica Nada más Vale Ya decía yo Digo, había uno No me toquéis la moral Ya está Vale, pues Era una zona solo con loot El loot bastante, eh O sea, bastante decente El loot que había aquí Eso no podemos decir Que no es así Vale Hacemos así Perfecto Tenemos unos leggings Que me pueden interesar Una de estas Que me puede interesar Y un casco Que me podría interesar Que es un Blue de Cap De momento tengo el de oro Bueno, me voy a quitar el de oro Que coño Y que había Que me podía interesar También unos leggings Pues mira Voy a quitarme una de estas Porque, en fin Sabes Están en las últimas ¿Esto qué es? Eficiencia y un Breaking Pues me voy a llevar Porque igual tengo que cavar En algún lado Bueno, pues nada Ya abro la puerta Ya que la puerta No es impedimento Para que me revientes A hostias Por eso te abro la puerta Vale ¿Qué hay aquí? Porque aquí he visto Que venían del agua También Hay aparte de zanahorias Que eso me viene muy bien Hostia, tú Vale Aquí había Aquí hay algún spawner ¿Veis? Lo sabía yo Ya que había algún spawner Espere Hostia, me he quedado sin espada Espera un momento Ya está Bueno, es importante saber Donde tienes en mi meta De las cosas Pues si no tardas un montón En hacer lo que acabo de hacer Yo siempre tengo una espada Encima de la espada ¿Vale? ¿Vale? Vale Ahí estamos Vale Voy a poner aquí Y voy a... Me mola más o los spawners así Me gusta mucho la idea De que salten Había una vez Un creeper Que me va a explotar en la espalda Hostia, me va a explotar El milagro eso, eh No, ya le tengo Algo debilitado Vale Y ahora tengo que hacer Que venga ese Oh Hay otro spawner de estos No me imaginaba Aquí está el creeper Que viene tocado también Os digo De hecho venía tan tocado Que se ha muerto A ver Es que me han dado fechas Entonces voy a usarlo un poquito Siendo habiendo un spawner Siendo habiendo Un spawner Mira Me ha tocado por culo ¿Sabes? Ah, por culo Hombre, ya Aquí tocando la moral ¿Sabes? Vale Uno menos Aquí otro menos Y ya no Bloody leggings Y no hay nada más Que me interese en las fechas Taza de a paso Y semillas de Pues como que Oh, una tarta O sea, me han quedado ahí Las tartas Te digo Vale Oye, pues 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 Nos queda todavía Todo eso, eh O sea, parece poco Pero aún queda Que te cagas O sea ¿Por dónde se sigue subiendo? Por aquí Madre, muy hermoso Y tenemos la zona esta Vamos a ver Que es la zona esa Tenemos aquí Carbon para recoger Que seguramente Coja de fuera de cámara Lo digo ya Y aquí hay una zona secreta Y no me gusta un pelo O sea Esto de aquí No me mola un pelo Pero vamos a hacerlo Evidentemente Aquí hay que hacer todo ¿Esto qué es? No me gusta nada esto Pero nada 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 O sea A cero Tenemos ahí Un enderman Esto parece una Esto parece algo A Una ruta nueva, eh Os lo digo también A ver No me gusta un pelo Tú, chaval A ver Nos falta todo esto También O sea Que Ahora Ahora vamos para allá Y esto ya lo dejamos Querían guardear un poquito La entrada Ahí hay guardeas Madre mía Eliminar un poquito La entrada A ver Por aquí No hay nada más Es una habitación simple Habitación simple Habitación con spawner Me tenía que dar Me tenía que dar Anda, mira Otra de estas Perfecto Y más pescado Vale Vamos por aquí Vamos por acá Bien Binozartropos Esto me va a venir muy bien Para cueva de salas Arañas Voy a dejar esto Tío El pico con fortuna Bien Podemos picar Podemos picar bien Esto lo voy a quitar Esta me la quiero llevar Pero a cambio De que ha cambiado Una zanahoria Que tengo ya Esto No tengo espacio Para más flechas Que puedo tirar Que no me sirve Quiere decir Que de lo que llevo No me sirve El cuadro Y esto Tampoco Vale La para se va a quedar ahí Vale Y vamos a terminar De explorar Toda esta parte Que ya está casi Y lo vamos a dejar Por aquí Seguramente pique Yo todo esto El carbón Tengo que hacerme Más patatas Y poco más Pues ya está Chicos Hemos terminado Este piso entero Muy contento La verdad Hemos probado todo ¿Verdad? Sí Perfecto Pues lo vamos a dejar Por aquí Ya parece que se acaba Eso parece que es la entrada A la siguiente zona No tengo mucha idea Y esto parece que Es una esmeralda Y eso pues será El final O sea Digamos seis esmeraldas Lo cual quiere decir Que nos quedan tres Ahí habrá una Y por ahí habrá dos O eso será Una esmeralda También Es posible Vale Voy a iluminar un pelín La zona de allí Para que no me vengan por aquí Mientras pico esto Ya está O sea Tampoco me voy a complicar Yo mucho la vida Voy a tirar la Frost Trap Y lo voy a sacar por aquí Así que nada Que te decía Espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Y entrar en like Favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4x Y me haces feliz Y yo me quedo aquí Recogiendo todo este Garbón que hemos ido viendo Así que nada Nos vemos Cheito Adiós Vale Vale No me vais a creer Chicos Pero acabo de Había un zombie Mientras estaba yo aquí Haciendo Haciendo esto Farmeando patatas Y tal Y me tenía la cabeza Frita Mira veis Acaba de venir otro La cabeza frita La he matado Y me ha dado Otro lingote Así que tenemos Tres Voy a sacar el cubo de agua Pues nada Lo vas a dejar por aquí Lo siento Lo tenía que grabar esto O sea No voy a desperdiciar Un lingote de hierro Porque no estoy bien agravando Lo digo ya Chao 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 Chao